y bien ya ahorita aquí donde estamos ya tenemos que tener una cebolla para poder limpiar y entonces aquí ya se limpio pero de todas maneras siempre es bueno pasarle una cebollita así igual verdad que se cocina esta cebollita pues ya la puede comer sancochadita uno dicen que pierde amigos pero es bueno para la salud dicen como el ajo bueno ok aquí tenemos ya lo que es la manteca vamos a poner para poder hacer los pescaditos fritos que tenemos y aquí en este caso aquí en este caso ya tenemos este acá tenemos ahorita tenemos un pequeño robot aquí que es lo que nos está ayudando vale miren tenemos aquí ya los pescaditos aquí lo que vamos a proceder a hacer y también tenemos un picadito miren qué sabrosa se ve ya está igual verdad con hierbabuena tomatito cebolla y a esto usted también lo puede también poner como lo vamos a hacer aquí con este con el white bass con este le tenemos aquí lo que hacemos aquí que lo rellenamos de esto así miren para que agarre poquito sabor casi todo casi se le va a caer como dicen verdad pero no hay problema y ya el pescadito ya le va a quedar así miren rellenito así de bonito ya pues que el el asador ya esté bastante caliente y lo ponemos lo mismo vamos a hacer con el otro pequeñito recuerde que la hierbabuena el tomatito todo eso se le da un sabor súper rico no importa en que se le caiga no importa todo va a estar bien pero como esto también tiene escamas tienen que acordarse que la escama es la que no lo va a dejar que se les queme se puede quemar por fuera pero por dentro le va a quedar súper rico ok ya en este también tenemos aquí ya este es simplemente nomás lo que vamos a hacer nomás ponerles poquita sal a lo que vamos a dar a lo que vamos a hacer igual verdad esta es la la crappy ponerle poquita salecita y a la misma vez como va a ir fritita le ponemos algo aquí adentro para que se fría y sepa más rico esta es la crappy miren qué chula debemos marrar rico miren ya que la mantequita está calientita a ver si no se nos despedaza porque este es bastante dificultoso para poder trabajarlo pero yo pienso que también no se nos va no se nos vaya a despedazar y esta es la flución esta mojarrita es más pequeña pero también sabe tener un buen sabor este 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 robot como que anda muy muy rápido se me hace ver si no me lo marea eh este tiene que bajarle poquito el juego para que no eche mucha chispa en esto pero ya aquí en este ya como se pueden fijar aquí ya está pero hay que cerrarlo un poquito para que agarre más temperatura ahorita no más tenemos un grado de de 200 grados todo vamos a dejar subirlo hasta como a los 250 o 300 grados a ver cómo cómo van a cómo van saliendo verdad como ayer me fui a pescar dije bueno pues ahora vamos a tratar de hacerles un vídeo donde estamos cocinando tenía ganas de hacerle un vídeo de esto de la crappy para que vean cómo es la crappy o sea de qué se trata el tipo de pescado que es y es muy rico lo único que tiene el es de qué se desarma muy rápido donde se cocina es su carne de ella bien blandita y es como poquito porosa pero si está muy muy pero muy deliciosa esa carne bueno vamos a para no hacerlos esperar vamos a ponerlos por aquí en pausa permítame ratito y aquí ya prácticamente ya se están cocinando un ratito más a ver qué darle vuelta pero si se pueden fijar aquí ya tenemos los 400 grados de temperatura soy esta temperatura ya es bastante buena normalmente normalmente como el pescado tiene aquí en este tiene lo que es la escama no tiene no tendría que pegarse por lo cual mire ahorita ya ahorita prácticamente ya se está viendo dorado aquí cuando se dora así poquito es de dejarlo un poquito más después se vuelve a dar una vuelta después otra vuelta para que se vaya cocinando de ambos lados primero se pone por un lado cuando ya está dorado medio dorado se pone por el otro lado para cuando ya está poquito más dorado casi quemándose la escama se le da vuelta al otro lado y ya está completamente cocido igual con estos entonces esta está esta es la trafic tenemos ya la trafic y le demos vuelta la fluida le demos vuelta y esta le vamos a dar vuelta a la trafic pero en esta algunas veces tenemos problemas pero por ahorita creo que no va a haber problema pero miren si se pueden fijar miren qué rico está quedando ya le dimos vuelta y obvio verdad las moscas siempre siempre vienen pero no creo que se metan a comer ahí donde estamos muchísimas gracias por el apoyo mi gente de todos y que les ha gustado mucho los cortos también que tenemos este muchísimas gracias por todo el apoyo que tenemos fíjense que también estaba les cuento también que es usted dos mil dos mil quinientos suscriptores y bueno dije bueno hey dos mil quinientos es buenísimo este y ayer estaba subiendo un short y hasta por cantar me pegó también ahí que me dice me dice que una se me olvida el nombre de ella me dice hasta canta bonito de nombre le digo si hasta a mí me da risa y vergüenza de lo que yo hago algunas veces pero gracias a eso subimos como unos diez suscriptores más muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que están llegando a mi canal y qué bueno que les guste mi contenido espero su apoyo verdad más con los nuevos suscriptores y espero les guste todo mi contenido que tenemos el contenido sano como también les digo yo no puedo enseñar pierna porque no tengo este ni cerveza tampoco porque no tomo pero igual todas maneras siempre estamos también al 100 tratando como dicen de hacer el bien y que no nos importe a quién verdad por ejemplo ahora ya nos pusimos a cocinar pescado porque tío chamba ayer se fue a hablar de pesca casi nunca como pescado siempre agarro pescado para poder regalarle a los amigos a la gente que quiera comer su pescadito pero en este caso dije no pues ahora tío chamba va a echar un pescadito y que mejor que compartir una receta también con ustedes de como y también que conocieran el pescadito este que el que se le llama la la crappie crappie y la blue guión la blue guía es la pequeñita y la crappie es la más grande muy bonita muy rica para comer la carne de ella es más sosita pero es rica es rica no es bien dificultoso fíjense para poder agarrar esta mojarra porque saludos a don roberto aquí está don roberto partida él es me ha enseñado mucho la pesca y él me vendió una lanchita casi me la regaló este muy bonita la lanchita gracias a él y don roberto sabe mucho pescar y lo que tiene esta esta mojarra la crappie de que ella no más llega y succiona como un como un vacío y donde succiona le lleva la carnada pero no nos damos cuenta cuando ella se comió la carnada saballeres estos fueron los que llegaron mucha había mucha crappie anoche pero no más pude no más agarrar una porque se me comieron como fácil unas 20 bocados y no los podía atrapar porque eso ni cuenta se da uno cuando ese animal se lo se lo devoró ya el otro pescadito que no tiene pero igual es parte de la pesca como la otra vez también que fui también para la pesca agarré también 19 guaybases estuvo muy bueno pero esta vez no estuvo no estuvo tan bien ella viene como a las dos y media de la mañana dos o tres de la mañana casi llegué a casa este igual verdad andábamos solos como siempre pero aquí no hay ningún problema mucha gente me pregunta el tío chamba pero no es peligroso no esto aquí todo es tranquilo aquí tú puedes salir a 34 la mañana este de la pesca y no hay ningún problema obvio será como que también puedes exportar también armas siempre traigo también mi pistola también conmigo y esto que es todo todo tranquilo pero no más para para sacarla que le dé el aire a la pobre a la pobre arma pero de ahí para allá todo tranquilo pescamos súper tranquilo ahí donde nos quedamos anoche siempre llegan unos chinos ahí son bien a todo dar ellos este pero si nos divertimos bien mucho oye y lo mejor de todo es de que vamos bueno voy a comer pescado ustedes ahorita me van a ver perdonen pero verdad entonces bueno llegamos aquí como pueden ver 450 grados vamos a ver a ver cómo están estos chicos en la llevan poquito a poquito pero ahí la llevan se van poniendo bien bonitos y las cebollitas miren se están poniendo más ricas todas y estas cebollitas después de que las se hornean yo digo horneadas así se pueden comer a la misma vez junto con el pescadito se pueden también estar comiendo ya está prácticamente como pueden ver esta ya casi esta ya está lista pero vamos a darles un ratito más voy a ponerles poquito en pausa para que no se me vayan aburridos no se nos vaya el tiempo así nomás por así en esto porque parece que ya nos está quedando muy poquito tiempo y ya me pasé creo permítame miren aquí ya quedó estas mojarritas bien doraditas y miren aquí donde se la escama prácticamente le sale esto de aquí cuando ya se cocina ella solita se va saliendo no alcance pero miren qué deliciosa se miren esta mojarra así que van a estar súper súper pero súper ricas y ahorita tenemos ya estos otros aquí miren como se puede apreciar miren cómo está quedando ya este pescadito bien doradito miren este robot también me enseña no me señala no enseñar el pescado pero miren qué rico y ahí le quedó ya la tomatito con hierbabuena pero miren qué rico quedó este pescado y ahorita ya le dimos las dos vueltas a los dos pescaditos y ahorita lo vamos a dejar ya así le vamos a apagar ya el fuego para con el único calor que queda porque prácticamente ellos ya están ya están cocinados verdad entonces ya va a ser el único calor que les quede para poder terminar lo que es el proceso y ahorita pues mi modo vamos a sentarnos por ahí a comernos un pescadito así de rico así de que muchísimas gracias mi gente muchas bendiciones por apoyarme en mis videos y espero les guste todo esto muchísimas bendiciones para todos dios me los cuide y saluditos a todos para aquellos que están siempre pendientes de mis videos los que me comentan no puedo decir nombres porque son muchos bueno no muchos pero son varios pero este muchísimas gracias por todos los comentarios que hacen también sobre mi tío chamba que qué bonito video tío chamba hasta canta bien tampoco león pero muchísimas gracias por el apoyo yo me siento muy muy contento con este proyecto que tenemos y el proyecto pues prácticamente de ustedes yo simplemente voy manejando pero ustedes son el motor de esto ustedes son lo que le dan vida a mi proyecto aquí en youtube y en mi canal de tío chamba si usted no se ha suscrito al canal de tío chamba hágalo porque fíjense que tengo bastantes personas que ven mi video pero aún no están suscritos entonces por favor hágalo suscríbase a mi canal busque la manera como hacerlo abra una cuenta en google este y así ya le va a dar acceso a poder este suscribirse a mi canal y poder ver qué sorpresas y qué sorpresas habían varias sorpresas que teníamos pues propuestas pero desgraciadamente no se ha podido porque me enferme poquito pero ya estamos también con todos muchísimas bendiciones para todos dios me los bendiga y hasta pronto mi gente los quiero mucho mucho